Cateri, arréglate una bomba que tienes en el cabello Bomba, para bailar esto es una bomba, para bailar esto es una bomba No bailar así, así, así Esto sucede cuando ni tu propia sombra te hace caso Si eres de los que te quejas de tu trabajo quiero que chequees esto ¿Usted es que todo bien? Sí, sí ¿Qué te sucede? ¿Cuánto llevan esto mi hermanazo? 7 años La mujer no le ha dicho venga es que usted es muy trepador No, no señor ¿Y no me lo han colgado de otro lado que no sea de ahí? No ¿Tampoco? No ¿Esto lo puedo abrir más o lo mando para abajo? No, ahí está Yo de solo mirar para abajo me amareo ¿Ya no le dan miedo las alturas? No Debe ser usted un experto en las mujeres altas Damas y caballeros les presento a Luis Hernando Por más que la mujer le diga trepador el hombre es un profesional en el asunto Mensaje importante para los hombres Si esa mujer que estás conquistando por Instagram, Whatsapp, Tinder, Snap o Facebook Usa el siguiente filtro en sus fotos y videos Déjala ir, no te conviene, la realidad es otra Yo también he caído, maldita sea Gracias por ver el video Gracias.